La seguridad de la región de Altos de Morelos se verá beneficiada como resultado de operativos coordinados entre el gobierno estatal y el gobierno federal, los cuales se implementarán con la finalidad de combatir la delincuencia en la zona. Ángel Colín, secretario de Gobierno, anunció que, tras una mesa de diálogo entre autoridades estatales, municipales y federales, se logró la definición de acciones coordinadas para fortalecer la seguridad de la región. Entre las acciones definidas en la mesa de diálogo, el secretario Colín López aseveró que, por parte de la Comisión Estatal de Seguridad, SES, se determinó que a partir del 24 de julio la policía Morelos se encargará de llevar a cabo un monitoreo de las unidades de transporte público que prestan el servicio de la comunidad de Huellapan en Petela del Volcán al municipio de Cuautla. Sumado a esto, tres patrullas estarán recorriendo el derrotero de las unidades de transporte y accesos a la comunidad, en coordinación y apoyo con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. Instalan mesa de diálogo para fortalecer seguridad en altos de Morelos Morelos, julio 24, 2018 Por su parte, la SEDEN establecerá, a partir de hoy, un centro de control y operatividad en el municipio de Tetela del Volcán, el cual contará con un centro alterno de mando en la comunidad de Huellapan. Además, brindará orientación directa a la comunidad para fortalecer mecanismos de autoprotección, los cuales estarán regulados por el marco del derecho y el respeto a los derechos humanos. Entre tanto, el encargado de la política interna refrendó el compromiso del gobierno estatal con la seguridad y el desarrollo de los habitantes de los altos de Morelos, y aseveró que se hará el pago en efectivo a los propietarios de dos unidades que fueron violentados, una con un valor de $40,000 y otra de $70,000. Según sostiene la página oficial del gobierno de Morelos, se espera que estas acciones ayuden al combate de banda de prestamistas colombianos que se dedican a la extorsión y cobro de piso en la región. Con información de Morelos.gov.foto, Iván Estefens barra Cuartoscuro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.